Bueno, sí, efectivamente, pues mi presencia acá del municipio de Brusual, Estado de Yaracuy, el cual me he sentido pues como especie de no aceptar el triunfo que se dio allá en relación a la alcaldía, en el cual estoy aspirando, candidato del comando tricolor, y que quiero decirles pues que en el mes de diciembre, cuando los tarjetones no válidos iban a llegarnos a nuestras manos, pues resulta que no aparecí en el listado, o sea, no aparecí en el tarjetón. Esto trajo como consecuencia que nos dirigimos el comando tricolor y mi persona hacia la presidenta de la comisión electoral de allá del Yaracuy, y juró prácticamente que eso iba a estar resuelto antes del 31 de diciembre, cuestión que no fue así. Después, posterior a esto, nos dicen que cuando se instale el CNE, porque está en vacaciones, se iba a resolver, resulta que el CNE dio un resultado que no se podía técnicamente hacer, y trajo como consecuencia pues que el comando tricolor y mi persona decidimos fuertemente pues hacer una reclamación ante la Junta Nacional Electoral de lo que es la mesa de la unidad, y dijeron pues que eso sí iba a tener solución y resulta que no fue así. Llegamos a una conclusión que íbamos a protestar fuertemente, no íbamos a aceptar elecciones en el municipio de Bruxelles a nivel presidencial y a nivel de gobernador y por supuesto a nivel de alcalde. Esto nos dio el resultado pues de que llevaron las elecciones de forma manual, pero esto nos trajo como consecuencia que la mayoría de los miembros de mesa, todo lo que correspondía a testigos y miembros, tenían una mayoría porque somos seis candidatos y de los cuales el único candidato que estaba con Capriles en mi persona y los otros estaban con Pablo Pérez que hacían una mayoría, cuando nosotros teníamos tres miembros en las mesas ellos tenían diez, y eso se formó por una especie de una desconfianza porque no dejaban actuar a los miembros nuestros y trajo como consecuencia pues que le dio el triunfo al actual que ganó de acuerdo a los números y que mi persona lo estaba duplicando de acuerdo a los estudios de opinión y esos estudios de opinión pues que están en mano, resulta que nosotros estábamos ganando la nominación de la unidad para la candidatura de la alcaldía y podemos ver también como nuestro candidato a la gobernación, que es el coordinador del comando tricolor a nivel de Yaracuy, Víctor Moreno, donde el actual ganador de allá para la nominación de la gobernación, cuando él sacaba 300 votos, el candidato nuestro sacaba un voto, creemos que no puede ser porque el equipo nuestro que llevó personas y cumplió con las normativas que teníamos establecidas, no podemos ver pues que un candidato de esta manera vaya a salir tan derrotado de esa forma, yo creo que lo mejor que pudimos hacer y con esto no es que estamos en contra de la unidad, yo estoy con la unidad y creo que han hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la mesa de la unidad, pero lo que sí no puedo compartir es las decisiones que hubo allá electoralmente este 12 de febrero y no solo yo, creo que muchos a nivel del país han tenido pues estas quejas y que lógicamente a lo mejor no sé si será temor o qué, pero no han hecho público esto, en este caso pues yo me vine acá al Tribunal Supremo de Justicia donde estamos convencidos que se brinda, valga la redundancia, pues la justicia y creo que en esto con la decisión que dio la sala constitucional nos permite entonces en el aspecto que ahora voy por la otra parte que es pedir que se repitan las elecciones en el municipio brusual del estado de Yaracuy, capital Chivacoa. ¿Cómo se solicitó el Tribunal Supremo de Justicia? Se introdujo esta mañana pues a través de la doctora Edna Lucía Rosales que es vía apoderada y que la decisión salió hace pocos y esto nos ha permitido entonces que podamos nosotros darle a demostrar al país que las cosas deben hacerse bien, que lo que corresponde a las juntas regionales y nacionales en relación a la parte electoral no solo de la mesa de la unidad sino de cualquier organización o cualquier ente electoral deben darse como corresponde para que las cosas salgan bien. A ver, ¿usted no hace la unidad acata de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, es una decisión, considero que debe acatarla porque es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. A ver, caballero, y en pro de la unidad, usted conversó con el secretario general de la mesa, Ramón Guillermo Beledo, sobre esta decisión que en teoría estaría pues obligando a las personas y poniendo a la gente, pues porque van a tomar los libros y eso era algo que la mesa había prometido que se iba a mantener en secreto. Entonces, bueno, esta decisión cambia eso y que puede mencionar el electorado que dijo que su voto iba a ser secreto. No, porque yo creo que aquí tengo yo que defender lo mío porque acuérdate que yo soy un candidato, yo fui alcalde en el municipio de Bruxelles y esto permite pues que competí en buena línea y esto ha sido un esfuerzo, me dediqué a trabajar en función del electorado. Aquí los votos que obtuve no fueron de partido, aquí el voto fue de un elector de nuestro municipio que cree en que la gestión que estuve como alcalde, Rafael Velázquez, era lo necesario y lo justo que podía ganar para competir con el del oficialismo. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Yo no, si esto cae mal, no he hablado con la mesa de unidad nacional ni con primera justicia. Lo vine a hacer de forma individual como Rafael Velázquez.